Grupo de Oro Presenta Entre gran júbilo, María Mendoza Madrigal y María Guadalupe Iracheta Obtuvieron el título de Madres SOS Con el cual tendrán a su cargo 8 niños cada una En las casas Polonia y Australia respectivamente En la aldea infantil SOS Morelia Tercera llamada resonó en las bocinas de la aldea Los asistentes tomaron sus lugares y prestaron atención a la maravillosa noticia Para la que se les había citado SOS tendría dos nuevas mamás Doy gracias a la organización por haberme aceptado en un principio como tía de apoyo Mencionó María Mendoza Doy gracias a la organización de aldeas infantiles Por haberme aceptado en un principio como tía de apoyo Preocuparse por mi superación personal Y a la de cada persona que integra su plantilla Para el día de hoy llegar a convertirme en madre SOS De igual forma, Guadalupe Iracheta agradeció el apoyo brindado a la institución A lo que comentó Desde que entré aquí he estado consciente del compromiso que tengo con toda la comunidad Y en especial con mis ocho hijos Le doy gracias a aldeas infantiles por la confianza que ha puesto en mí Y por el gran apoyo que siempre me ha brindado para mi crecimiento y el de mi familia Rebeca Ramírez de 6 años, hija de María Mendoza Dijo estar feliz con ella Porque nos da postre Aunque no se escape de recibir uno que otro regaño Porque hoy no busqué mi chamarra Para amenizar el evento El coro musical de la aldea hizo presencia con el gatito misifús y el cien pies Canciones que pusieron a bailar a niños y niñas con la participación del público Quien aplaudió al ritmo de la música De igual manera dijo estar en busca de mamás Quienes deben cumplir con los siguientes requisitos Ser mayor de 30 años Mujeres solas o sin hijos que cuidar Niveles de primaria o secundaria concluido E intereses por ser mamás Con imágenes de José Hernández Información de Sandra Arias Agencia Cuadratin Agencia Cuadratin